Como diputada por La Rioja, soy consciente del terrible retraso que llevan las obras de las presas de Enciso y de Terroba y las continuas interrupciones que se han dado y el prejuicio que ello supone. Decir que en La Rioja nadie sabía la razón de las constantes interrupciones y agradecerle a Emilio del Río que nos comunique que esto ha sido por el Gobierno en funciones. La verdad que es cuanto menos sorprendente que un Gobierno que pudo suscribir el acuerdo de la Unión Europea con Turquía sobre los refugiados no haya sido capaz de finalizar las obras de dos presas en La Rioja. Pero bueno, dicho esto, estamos de acuerdo con el diputado del Partido Socialista en cuanto a que habría que ponerlas en funcionamiento, puesto que una vez realizadas dichas obras, sería un total despilfarro de dinero público el haberlas construido y dejarlas así como están. No obstante, lo que nos preocupa muchísimo es la posible existencia de riesgos para la ciudadanía. ¿Y por qué decimos esto? En el caso de Terroba, el proyecto ha sido ejecutado hasta el 97% y han sido invertidos casi 20 millones de euros. Por tanto, parece absurdo que no se finalice sin motivo aparente. Y tememos que esto se deba a la propensión de generación de movimientos en la ladera. La presa de Terroba se encuentra en el Valle de Leza, que es un valle con propensión a dichos movimientos. En el año 2010 se invirtieron cuatro millones de euros en obras de emergencia para estabilizar los deslizamientos que afectaban a la presa y a la variante de la carretera LR 250. Hoy en día hay también un enorme deslizamiento y nos preocupa que se pueda dar un caso como el que ya sucederá en Bayón, donde fallecieron más de 2.000 personas por una enorme ola que se formó al llenar la presa, en un terreno que tenía ciertas similitudes al que tiene el valle en el que se encuentra la presa de Terroba. En el caso de Enciso se dan múltiples deslizamientos, aunque son de menor envergadura que el de Terroba. No obstante, la construcción de la carretera ha sido abandonada y se necesitaría un túnel para poder seguir avanzando en el proyecto. Todos estos riesgos de los que estoy hablando fueron constatados en el año 2006 por los profesores Antonio Casas y Pep Gisbert. Pertenecientes ambos al Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza y de reconocido prestigio en la materia, elaboraron un estudio que señalaba el riesgo de sismicidad inducida y los problemas de deslizamientos en masa, potenciados, además, en el caso de Enciso, por la composición de los materiales de los estratos que bordean el pantano, en concreto por la presencia de piritas. Dicho informe concluía con la siguiente afirmación que voy a leerles. Consideramos inadmisible el riesgo a que se está sometiendo a todas las poblaciones situadas en un radio de 50 kilómetros del embalse, mediante la puesta en carga y llenado del mismo debido a la probable inducción de sismos sobre el cabalgamiento de cameros infralleciente al citado embalse. Esto no ha sido contrastado por informes del Ministerio o de la Confederación Hidroelógica del Ebro. Por tanto, tememos que la presencia de estudios deficientes pueda suponer un peligro para la ciudadanía. Lo que planteamos, por tanto, simplemente es que, previamente a la realización, a la conclusión de las obras, se realice un estudio sismológico y geológico que garantice que no existen riesgos para la ciudadanía. Y, asimismo, hoy solicitaremos la comparecencia de los expertos que han trabajado en estos proyectos y de la ministra para que nos explique si dichos riesgos pueden o no ser posibles. Gracias.